El presunto agresor del pequeño Diego Orem se encuentra identificado, está dentro de su núcleo familiar y en las próximas horas podrían ejecutarse las acciones legales para su detención, una vez incluida la carpeta de investigación. Esto lo informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodríguez Chárez Zamora. De manera extraoficial se señaló que el padrastro sería el agresor del menor de edad. A partir de que se toma conocimiento de este evento, se actúa de manera conjunta con PRONIF. Se tiene un reporte a través de la institución hospitalaria, acude la agencia de investigación criminal y a partir de este momento de oficio se inicia una investigación. Al día de hoy ya tenemos un avance significativo, ya tenemos cuando menos los aspectos técnicos. Hay también el señalamiento hacia una persona. Cuando ocurre, como ha sido en ocasiones anteriores, que la víctima es un menor de edad, pues la reserva en torno a las investigaciones debe de aumentar. Sin embargo, aún ni con esta reserva, pues les podemos compartir que existe señalamiento hacia una persona determinada dentro del núcleo familiar. También PRONIF intervino en estas investigaciones en relación al entorno del menor que resultó lesionado. En las próximas horas estaremos teniendo un resultado y en su caso la gente del Ministerio Público va a tomar una determinación. La persona sí está localizable. Desde luego nos faltaría concluir esta etapa de la investigación inicial para determinar la probable responsabilidad y los señalamientos hacia esta persona. Es parte de la integración de la carpeta, pero el avance, cuando menos en lo que respecta a los aspectos técnicos y legales, pues el avance ya casi es para concluir. ¿Se presume responsabilidad solo del sujeto, padrastro o también de la madre? Hasta en tanto no terminemos la carpeta y podamos definirlo, dependiendo también de las declaraciones, de los testimonios que tengamos y de algunos otros aspectos técnicos, pues es lo que se va a determinar ya al final de la carpeta, el número de personas que pudieran ser responsables o la persona que pudiera ser probable responsable. El tema de protección hacia los menores y hacia la niñez, como un grupo vulnerable pudiera decirse, desde luego la acción debe de ser inmediata. Crece la protección por seres menores, por esta condición que tiene la persona. También el tema del menor, pues su tema de salud es grave, es de pronóstico reservado según las instituciones hospitalarias y lo que pudo corroborar el Servicio Médico Forense de Fiscalía.